El Frente Amplio interpela a esta hora al Ministro de Ambiente Robert Bouvier y a las autoridades de OCE por la adjudicación del proyecto Neptuno Arasatía Privados. En su intervención, el diputado interpelante cuestionó el costo del proyecto y los cambios normativos aprobados por el Poder Ejecutivo que favorecieron al consorcio ganador de la licitación. La construcción del proyecto Arasatía bajo el modelo de gestión privada tendrá un costo final de 890 millones de dólares. Según el director de la oposición Enoza, Edgardo Ortuño, esto implica un sobrecosto de 300 millones de dólares en comparación con el proyecto si hubiera sido desarrollado por la empresa estatal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, nuboso con periodos de claro, temperatura en descenso y vientos soplando del sector sur al este entre 10 a 30 kilómetros por hora con periodos variables y una máxima anunciada de 19 grados. Estamos viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Andes, entre Canerones y Soriano hasta las 4 de la tarde hay trabajo hormigonado, en Federico Susbiela-Warch, entre Jaime Civil y Centenario. Allí hay retiro de obra hasta las 17 y 30 horas, o en Dinamarca entre Austria y China hasta las 15 horas hay obras de saneamiento. Tenemos ahora otros títulos que se están desarrollando a esta hora. El senador Daniel Cagliani realizó un pedido de informes sobre la contratación de personal de OCE a través de cooperativas y aseguró que las denuncias públicas muestran que el organismo retomó la práctica del clientelismo político de los años 90. El senador Juan Sartori no informó en su declaración jurada sobre su participación en tres empresas de Reino Unido y Canadá ni el crecimiento de su patrimonio, según una investigación de la vocal de la JUTEP, Ana María Ferraris. La Federación de Funcionarios de la Salud Pública suspendió la afiliación del director de ACE, Pablo Cabrera, por cinco años. En marzo, el sindicato definirá un nuevo representante en el organismo de salud. Trabajadores del Ministerio de Ambiente rechazaron en Asamblea un artículo de la rendición de cuentas que habilita la generación de cargos presupuestados por fuera de la estructura y sin concurso de personas que ingresaron por clientelismo político. Vamos al Parlamento porque, como decíamos en la portada de la Frente Amplio, está interpelando hasta ahora al Ministro de Ambiente y también a las autoridades de OCE. Allí está trabajando nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca. ¿Cómo estás? Adelante. Bienvenido. Buen mediodía, Rocina. Como tú lo señalabas, desde las 10 de la mañana se instaló la sesión plenaria de la Cámara de Diputados donde el diputado Felipe Carballo está interpelando al Ministro Robert Bouvier y también a las autoridades de OCE por el proyecto Arasatí que instalará una planta desalinizadora de toma de agua en el Río de la Plata allí en esa localidad de San José. Los cuestionamientos de Carballo en 80 preguntas que acaban de terminar hace nada más que unos minutos. Desde las 10 hasta hace unos minutos estuvo formulando estos 80 cuestionamientos van desde de qué forma se estableció el proyecto, por qué el Poder Ejecutivo definió que sea un proyecto que se ha llevado adelante por los privados y también cuestionó el financiamiento. Un financiamiento que según Carballo pasa a hacerle costar al Estado 890 millones de dólares al fin de los 20 años del contrato de adjudicación. Una cifra que según Carballo sería de 300 si fuese operada y llevada adelante por el Estado. Además, cuestionamientos sobre la constitucionalidad de que la toma del agua y el reservorio, también la potabilización, esté en manos de privados. Esto decía Carballo en uno de los cuestionamientos a propósito de las modificaciones que hizo el Poder Ejecutivo a un decreto, un decreto que según Carballo lo modificó a gusto de el ofertante, de la empresa que va finalmente a ser adjudicataria de este proyecto. La iniciativa privada se presentó en octubre del 2020 estando vigente el decreto 442 del 2002. Pero en octubre, el 5 de octubre del 2021, el Consejo de Ministros, el 539, se modifica el decreto reglamentario 442 por el decreto 348 barra 021. Ahí tienen el dato. Resulta evidente, presidente, claro, de forma incontrastable, que al momento de presentarse la iniciativa privada no existía resolución fundada del jerarca del inciso del organismo declarando interés. Obviamente, al no existir esa resolución, tampoco existió publicación de la misma. Y mucho menos esa resolución inexistente hubiese sido publicada por 60 días en el diario oficial. Por tanto, es claro que estando vigente el decreto 442 del 2002, los promotores de la iniciativa privada jamás podrían haberse beneficiado con el 12%, sino que a lo sumo podrían haberle correspondido el 5%. Sin embargo, al haberse modificado el decreto 442 del año 2002, el Consejo de Ministros del 5 de octubre del 2021, a través del decreto 348 del 2021, quitando esas tres condiciones, este proyecto se ve beneficiado directamente. Según Carvallo, esta modificación, bueno, además, no tiene un llamado de interés ministerial que debió ser previo a la presentación del proyecto. A quien contestó sobre estas cuestiones es el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, quien dijo que para él este proyecto es constitucional, contrariamente a lo que plantea Carvallo. Las inconstitucionalidades las dirime la justicia, no el Parlamento. El Parlamento es un órgano legislativo, pero no es la justicia. Nosotros acá no hacemos juicio de las cosas, si están bien o están mal. El ámbito que tiene que decretar que es constitucional o inconstitucional es la justicia, siempre ha sido así. ¿Para usted en principio no le ve? Para mí es constitucional y se ha procedido con las garantías que corresponden y con los procesos como corresponden hacerlo. Ante la presencia de los representantes de FOSE que están aquí, también representantes de Redes Amigos de la Tierra y otras organizaciones sociales, está contestando el ministro Boubiere. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. ...que tiene problemas ambientales y una problemática diversa que se está atacando mediante planes para mitigar su contaminación y para la protección y restauración de ecosistemas. Tenemos el plan de acción del año 2003 y no podemos obviar que se trata de un área protegida integrada al Sistema Nacional de Área Protegida. Se trata de un río al que hay que cuidar y dar un respiro para poder llevar a cabo una gestión ambiental sostenible. Bien, estamos viendo entonces la interpelación que se está desarrollando hasta ahora al ministro de Ambiente y también a las autoridades de OSE por parte del Frente Amplio y más temprano aquí en MBD Noticias Primera Edición conversó con José Macaraballo, Edgardo Ortuño, el director de OSE en representación del Frente Amplio. En ese marco el director dijo que la construcción del proyecto Arasati bajo el modelo privado va a tener un costo final de 890 millones de dólares es lo que representa unos 300 millones de dólares más de que si la obra hubiera sido desarrollada por OSE. Lo dijo Ortuño a MBD Noticias. Agregó que el proyecto va a dejar a OSE con números rojos y sin recursos para encarar otros proyectos necesarios para el resto del país. El gobierno eligió que el privado no solo construya las obras sino que también se haga cargo de la mayor parte de la gestión del proyecto y esto tiene un sobrecosto comparado con lo mismo hecho por las mismas empresas por la OSE con gestión pública de 300 millones de dólares. Es decir que este proyecto como lo plantea el gobierno tiene un costo para OSE de 50 millones de dólares, 600 mil por año durante 17 años y medio cuando hecho por OSE con la gestión pública que además es lo que mandata la constitución en su artículo 47 tendría un costo de 30 millones. El director en representación por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño recordó que este proyecto lo empezará a pagar el próximo gobierno y que dejará a OSE desfinanciada con números rojos y un endeudamiento significativo. Nosotros hemos demostrado en base a informes oficiales es decir al presupuesto que aprobó OSE para el año 2024 y para los próximos cuatro años de que el proyecto Arasatí con este modelo de gestión y de financiamiento deja sin recursos a OSE para encarar su gestión en el resto del país. De hecho deja números rojos, un déficit que para ser cubierto el gobierno plantea la necesidad de tomar un endeudamiento de 160 millones de dólares en el próximo gobierno. Otros temas, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública aprobó sancionar por cinco años al representante de los trabajadores ante el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ACE y ex presidente del sindicato. Hablamos de Pablo Cabrera, el jerarca había solicitado intervenir al sindicato como acto final de un proceso de desgaste que había comenzado hace años. La sanción a Cabrera supone la suspensión de sus derechos como afiliado por cinco años, informó el observador. La sanción fue aprobada por amplia mayoría con 388 votos a favor, 23 en contra y 7 abstenciones. Las diferencias entre Cabrera y la lista mayoritaria del sindicato comenzaron en diciembre de 2018 cuando ACE firmó un convenio con la Fundación Manantial de España para avanzar en el cambio del modelo de atención de salud mental dispuesto por la ley 19.529 votada un año antes. Cabrera votó a favor del convenio pese a la oposición del sindicato que había resuelto rechazar el cierre del Hospital Vilar de Bo y de las colonias El Chepare y Santín Carlos Rossi. Por este motivo, el director de ACE fue denunciado ante el sindicato. En este marco, Cabrera solicitó al Ministerio de Educación y Cultura intervenir el sindicato y presentó un recurso de amparo ante la justicia para invalidar la sanción que fue confirmada este miércoles por el Congreso de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. También denunció la situación ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. En marzo, la Federación votará un nuevo nombre para proponer al Poder Ejecutivo para que integre el directorio de ACE en representación de los trabajadores. Y justamente ahora recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado que está allí con Pablo Cabrera para escuchar su postura al respecto de todo esto que les acabamos de contar. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Adelante. Así es, Rosina. Estoy con el representante de los trabajadores en ACE, con Pablo Cabrera, justamente para trasladarle a Cabrera, bueno, sus primeras reflexiones sobre esta decisión tomada por la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Bueno, es una decisión que si bien nos sorprende, realmente nos llama a la reflexión por lo que significa, por lo que fue el comienzo, porque acá estamos hablando de que se nos denuncia por lo que es trabajo dentro de la ley de salud mental y lo que fue el proceso interno de ACE para la aplicación de esta ley de salud mental en el cual nosotros trabajamos y mucho también explicando cuál fue nuestro proceder donde logramos llegar a los compañeros que hicieron la denuncia en esa primera etapa y realmente se reconoció que no había esa responsabilidad que estaba trasladada en lo que fue la comisión de disciplina y obviamente llegar a este momento con esta sanción realmente nos preocupa, no por Pablo Cabrera. Pablo Cabrera está en un momento y mañana va a seguir otro camino, pero el lugar de la representación de los trabajadores que es lo que tenemos que velar y que tenemos que proteger, a nosotros nos parece que es la defensa fundamental y por eso es que hoy estamos planteando que no podemos aceptar esta denuncia, que no podemos aceptar la responsabilidad de estos 5 años de sanción y que vamos a seguir trabajando obviamente para poder dar marcha atrás a este proceso. Y a su entender, ¿a qué se debe esta decisión? ¿Hay una interna sindical? ¿Qué razones se encuentran entonces? Bueno, obviamente que los procesos son complejos, pero uno de los aspectos tiene que ver, habrá elecciones próximamente, como así lo plantea en algún medio gráfico hoy a la mañana, quedamos afuera de lo que pueda ser cualquier proceso interno que se dé en la federación. Bueno, estamos hablando también de los aspectos más democráticos y de lo que son la posibilidad de tener otras voces que hoy tal vez no se están encontrando en el sindicato. Muchos compañeros, compañeras están planteando la necesidad de que se renueve, que se hagan cambios y bueno, están apostando a eso. Y de esta manera también se está recortando la oportunidad democrática de que existan otras voces y la posibilidad de cambios. Hasta asumir este cargo en hace, fue el principal representante justamente de la federación. ¿Cuáles son las medidas que piensa tomar después de esta decisión que tomó la federación? Bueno, nosotros hicimos todo el proceso interno para tratar de que se respetaran los estatutos para tratar de que realmente se pudiera escuchar de primera mano porque nosotros tampoco tuvimos la oportunidad de llevar nuestra voz al Congreso y no nos dejó otro camino más que llegar al Ministerio de Educación y Cultura porque es quien regula las organizaciones y hemos llegado también al Poder Judicial donde en el día de hoy, precisamente 5 y media de la tarde, estaremos en un juzgado con lo que fue el amparo porque entendemos que el proceso es equivocado, que se han violado los estatutos, que no se representa realmente lo que es el sentir de cómo se debe organizar la institución y bueno, creemos que la justicia nos dará la oportunidad de revertir estos pasos y que podamos empezar de nuevo. Bueno, Cabela, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo allí a Estudios. Muchas gracias, Eduardo. El senador Daniel Calliani del Frente Amplio sostuvo en las últimas horas que en OCE se volvió a la práctica del clientelismo político de los años 1990 y adelantó que ante la falta de respuesta a un pedido de informes no descarta la vía legal. El legislador solicitó el detalle de los ingresos por designación directa en el periodo y de los contratos con cooperativas sociales. Que ahora se ha visto como cambiado ese sistema y se ha utilizado ese programa que era muy bueno, que tenía un proceso de inclusión social a un proceso de clientelismo político aparentemente, donde se han ingresado integrantes del Partido Nacional de algunos lugares, tanto de Salto, Florida, de algunos departamentos del interior, y ha sido como una vía oblicua para el ingreso de personal, sobre todo de personal contratado con ribetes políticos electorales. Incluso algunos listados, posiblemente algunos listados de ingresos de personal están también vinculados a fechas cercanas a la votación del plebiscito de la ley de urgente consideración. Por lo tanto, creo que es una práctica bastante complicada, que lamentablemente todavía no hemos tenido ninguna, por lo menos, respuesta del ente con respecto a esto, y que nos preocupó porque se está utilizando de la peor manera, de la versión de la década del 90, las empresas públicas para ingresos de funcionarios, con una veta clientelar, que tiene sobre todo ribetes políticos, que es como salto grande, pero en este caso un poco más chico y con otra vía, pero con el mismo procedimiento. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, defendió los cambios curriculares en secundaria y la reducción de horas de la materia filosofía. En rueda de prensa, el ministro aseguró que el cambio se justifica en que la educación tiene un problema y en que muchos docentes no pueden leer un texto simple y entenderlo, dijo el ministro. Yo creo que es muy bueno que nuestros estudiantes sepan de muchas cosas y tengan herramientas intelectuales muy diversas y una cultura general muy amplia. Yo hice filosofía toda mi vida, me parece que la filosofía es muy buena y es muy bueno estudiarla. También me parece muy bueno saber música barroca o saber astronomía. Ahora, ¿tenemos un problema? Una parte muy importante de nuestros docentes, no pueden leer un texto simple y entenderlo. Entonces, pretender que puedan entender un texto filosófico, que por definición son textos muy complicados, bueno, es un poco raro. Entonces, lo que tenemos que hacer, y yo estoy de acuerdo con eso, es al menos hasta que recuperemos el terreno que perdimos en esa área, al menos hasta que logremos que todos nuestros estudiantes salgan de la escuela y salgan del ciclo básico de educación media, teniendo buen nivel de lectura, buen nivel de comprensión lectora, buen nivel de producción de textos. Tenemos que priorizar un poquito eso, porque si no, estamos dedicando mucho tiempo a un tipo de formación que lamentablemente hoy no está al alcance de un porcentaje grande de nuestros alumnos. El Poder Ejecutivo dispuso un incremento del precio de los combustibles a partir de este viernes 1 de septiembre. El gobierno justificó la decisión a raíz de la suba del 10% en el precio internacional del petróleo y la inminente parada de la refinería de La Teja. Según la resolución, el precio de la nafta Super 95 va a tener un aumento del 4,5%, pasará a costar 74 pesos con 39 por litro. El gasoil 50 S aumentará 5,8% y pasará a costar 55,99 pesos por litro, según informó esto Presidencia de la República. Los nuevos valores van a comenzar a regir a partir de las 0 horas de este viernes. La Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió el efecto suspensivo de la declaración jurada de la esposa del senador del Partido Nacional, Juan Sartori, hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva el pedido de inconstitucionalidad presentado por el legislador, la vocal Ana María Ferraris, que votó en contra de la decisión. Dijo a MBD Noticias que la JUTEP debe analizar el caso y que en una investigación detectó al menos tres empresas del legislador que no figuran en su declaración jurada. Las declaraciones en estos casos tienen dos componentes, el que corresponde al conyuge pero el que corresponde al obligado. En la parte que le corresponde al obligado, yo logré detectar no menos de tres empresas que no figuran en la declaración jurada, las presenté la semana pasada, la anterior, por lo cual la JUTEP tiene esos elementos que además son esa información proveniente de fuentes oficiales del Reino Unido, de Canadá, así que... Donde él figura dentro del directorio. Sí, 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 y con prácticamente el 100% del paquete accionario de esas empresas. Entonces, es un tema que habrá que el directorio discutirlo en algún momento, espero que sea la mayor brevedad posible, porque ya van tres declaraciones juradas que presenta el senador donde no aporta toda la información que debería. Hay que justificar eso y hay que justificar un incremento patrimonial en un año de casi 40 millones de dólares, que yo miro las tres declaraciones juradas y a mí no me queda debidamente aclarado. Respecto al caso de la adjudicación de viviendas por parte de la ex ministra de Vivienda Irene Moreira, Ferraris dijo que la JUTEP no actuó de oficio y que a pesar de que ella solicitó que se analizara en el directorio, hasta ahora no se ha concretado. La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, Atrama, reunida en Asamblea, emitió un comunicado cuestionando el artículo 366 de la rendición de cuentas. Según el gremio, este artículo permitiría, en el caso de ser votado, la regularización de ingresos al Estado de cargos por designación directa. Este artículo se da en la última sesión de la Comisión de Presupuestos, digamos, justamente antes de ser votada y pasar a senadores. Nosotros en el medio de la negociación con las autoridades del Ministerio de la nueva estructura nos enteramos de la inclusión de este artículo, lo cual obviamente generó una gran sorpresa primero y después preocupación, porque como bien comentabas, habilita el ingreso como funcionario público a contrataciones que se realizaron mediante designación directa. La particularidad de este artículo, que es específico para el Ministerio de Ambiente, no para la toda Administración Central, es que justamente elimina el requisito de que esa persona contratada haya sido mediante un llamado o un proceso de selección. Nosotros no estamos en contra del ingreso de recursos humanos, pero sí consideramos que tienen que ser recursos humanos idóneos y que ingresen por un proceso que sea transparente y justo. Entendemos que no cumple con los requisitos que están en nuestras plataformas, que los procesos sean transparentes y, bueno, entendemos que perjudicaría a nivel del Ministerio este tipo de ingresos. El presidente Luis Lacalle Pou no viajará a Chile el 11 de septiembre para los actos por los 50 años del golpe de Estado, pero silbará el expresidente José Mujica, según información confirmada por MBD Noticias. Tampoco asistirá a la mayoría de los mandatarios invitados a la celebración, entre otras cosas porque la fecha coincide con la cumbre del G20, que se va a realizar en India. La invitación al presidente uruguayo había sido confirmada a MBD Noticias por Patricio Fernández, quien fuera hasta mediados de julio el coordinador de contenidos de los actos. Para los actos del 11 de septiembre, el presidente chileno Gabriel Boric también convocó a mandatarios del mundo, incluyendo a casi todos los sudamericanos, menos al venezolano Nicolás Maduro o la peruana Dina Boluarte, con quienes Boric mantiene diferencias. De acuerdo con la información que manejan medios chilenos y fue confirmada por MBD Noticias, el presidente Lacalle Pou no asistirá y la administración Boric ya lo cuenta como una baja más, aunque hasta el momento no trascendió si estará representado. Sí estará presente el expresidente José Mujica, pero como invitado especial del presidente chileno, con quien ya mantuvo varios encuentros y a quien apoyó durante la campaña electoral de 2021. De los mandatarios latinoamericanos estarán el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés López Obrador y el argentino Alberto Fernández, estando en duda la del brasileño Lula da Silva. Estos tres últimos también participarán el 9 y 10 de septiembre del G20 en India, pero como Brasil asumirá la presidencia a finales de año, Lula se quedaría en Nueva Delhi para ajustar la transición. Por la cumbre tampoco asistirán los presidentes de Francia, Italia y España, que enviarán representantes al igual que Suecia, Canadá, Noruega y Australia. Transportistas del sector turístico lamentaron la negativa del gobierno en postergar el pago de créditos que aún no se pudieron pagar tras la pandemia. El titular del colectivo Álvaro Gugliota dijo a MBD Noticias que pese al apoyo del Ministerio de Turismo entienden que sus reclamos no son contemplados por el Ministerio de Economía. El esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Turismo en interceder por nosotros, la verdad que es de reconocer al ministro Tabareviera, que fue un esfuerzo tremendo, pero no tuvo eco en sus compañeros de gabinete, porque la ministra Arbeleche, sinceramente, tiene muy poca sensibilidad, porque este tema el ministro se lo está planteando desde abril. Y te puedo decir que el acto son las empresas, las familias que están teniendo estas dificultades. Bueno, el gremio nuestro son 1.500 familias, ¿no? Y compañeros que están con este tema del SIGA Turismo son bastantes. Son bastantes y es un tema complicado, porque nosotros venimos arrastrando la mochila del 20 con las deudas de BPS y DGI que hubo que refinanciar, porque la temporada fue buena, pero esa plata se utilizó para refinanciar BPS y DGI. Y ahora en el invierno trabajás muy poco y BPS y DGI lo tenés que pagar más el convenio que tenés atrasado. Y tú, si no estás al día de eso, nosotros no podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El SIGA Turismo no está apretando, no se puede afrontar esas cuotas. A los 61 días, Microfinanza te manda al clearing automáticamente. ¿Cuántos días? ¿Dos meses dijiste? Dos meses nomás. Te mandan al clearing automáticamente, porque dice que el Banco Central se lo exige. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y les contamos que la Intendencia de Montevideo, a través de la Secretaría de Diversidad, presentó un primer informe sobre vejez LGTBQ+. Este fue uno de los proyectos ganadores de los fondos Mariel 2022. Es el punto de partida para poner el tema sobre la mesa y trabajarlo de manera interseccional entre varias disciplinas. Desde que ingresamos en esta gestión, quisimos poner sobre la mesa y en agenda el tema de la vejez LGTBQ, que es un tema que no se habla. Y que realmente es curioso, viviendo en una ciudad envejecida, como vivimos, que la vejez LGTBQ es un tema del que no se hablaba hasta ahora. Es un primer paso para abordar este tema, que continuaremos trabajando y desarrollando, porque la vejez LGTBQ no es una sola. Es un tema complejo, que tiene muchas dimensiones para tratar. Y en eso fue como la primera aproximación para trabajar en población, sobre todo, de hombres, de varones. Y vamos a continuar, varones gays, y vamos a continuar con todo el resto de la población en este año y vamos a continuar el año que viene también. Las poblaciones, digamos, de más de 50 años, vivieron su juventud y su adolescencia en dictadura. Entonces, lo que era para un adolescente o un joven gay, por ejemplo, vivir en Uruguay, además, en dictadura. Toda la represión, toda la miedo, toda la violencia. Y, bueno, ¿qué impactos tiene eso hoy en estos adultos? Y cómo viven su identidad y cómo viven la ciudad. Y qué expectativas tienen también, ¿no? Un coche bomba cargado aparentemente con dos cilindros de gas y dinamita causó en la noche de ayer al menos cuatro explosiones en una zona comercial de Quito sin dejar víctimas en un suceso que está generando muchísima preocupación ante el clima de violencia que se vive en Ecuador. Si bien la Policía Nacional de Ecuador afirmó que se trataba de un incendio en un vehículo, luego confirmó que el hecho fue un presunto atentado por los elementos explosivos que contenía, cuya detonación no causó víctimas. La policía detuvo a seis personas, cinco ecuatorianos y un colombiano, por su presunta vinculación con el hecho, algunos de ellos con antecedentes por robo, extorsión y asesinato. Tanto el auto que estalló como el vehículo donde se trasladaban las seis personas detenidas habían sido reportados como robados. El general de la policía, Pablo Ramírez, estimó que esta acción podría ser un atentado de parte de algunas de las bandas criminales que operan en el país, en respuesta a una serie de traslados de presos dispuestos por las autoridades ecuatorianas. Una fuente oficiosa indicó que puede estar relacionado con el traslado del Gordo Luis, sindicado como cabecilla de la banda Los Lobos, a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, luego de ser capturado en Colombia y entregado a las autoridades ecuatorianas. Bajo esta modalidad, el año pasado, varios carros bomba estallaron en Guayaquil, al tiempo que el suceso se da pocas horas después de que la policía informara sobre los resultados de una requisa efectuada en la cárcel de La Tacunga en el marco de operaciones de intervención en prisiones para el control de armas y explosivos. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana la primera edición de MB de Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. Gracias por ver el video.